Muy contento también que esté finito, que es el emblema del deporte millonero, sin que se me ofenda también el Rafa. Y muy felices con este programa que lo venimos desarrollando en todo el país. Contarles a todos que también estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando con Rafa en equipo desde Nación y desde Misiones, porque todos los programas que hemos pensado desde Nación tienen una continuidad aquí en la provincia, una continuidad de excelencia con un equipo extraordinario que él lleva adelante y que ha sido de un aporte muy importante para el trabajo de la Secretaría en estos primeros 33 meses de gestión. Hemos visto a Misiones como un socio estratégico y parte de esos programas, uno de esos programas es Campus con tu Ídolo, que es un programa muy lindo que genera que ya hayamos hecho cerca de 50 campus este año, donde los grandes ídolos del deporte argentino recorren el interior y van dando clases de entrenamiento, van dando charlas sobre valores y conferencias de prensa para la gente para poder contar un poco lo que estamos llevando adelante en el deporte argentino y sobre todo lo que ha sido su carrera. Vuelvo a repetir, personalmente para mí es un orgullo que esté finito acá. Hola, cuando hemos sido chicos todos lo hemos visto jugar y realmente tener la posibilidad de compartir hoy con él para nosotros es muy importante. Y ni hablar de lo que ha hecho Volkovisky, que creo que es el deportista que ha comprendido en forma totalmente completa lo que significa Campus con tu Ídolo, detectar talentos, llevarlos a las federaciones, ayudar a las provincias, ser una persona amable y receptiva con los medios, contar su historia de vida, su experiencia en la selección, su medalla dorada junto con la generación más exitosa de la historia del básquetbol argentino. Así que es un trabajo que nos encuentra unidos por el bien de nuestros deportistas, de nuestros chicos y ese es el fin de todo, el fin de la política, es hacer feliz a la gente, como dice nuestro gobernador y a los funcionarios nos tiene que tener más unidos que nunca en un momento complejo como los que estamos viviendo. Hoy estamos aquí presentando un Campus con tu Ídolo, realmente de un gran nivel, un gran, gran nivel para los misioneros, tenerlo por segunda vez, porque es la segunda vez ya que viene Volkovisky a Misiones, es realmente satisfactorio, nos hace seguir trabajando fuertemente en el desarrollo del básquet en la provincia de Misiones, un desarrollo que hace unos años empezamos a trabajar fuertemente con nuestras federaciones, asociaciones y hoy ha tenido un salto de calidad que está a la vista y eso se trata también del trabajo que uno sigue realizando cotidianamente, día a día con los chicos. Así que muchas gracias Javier por permitirnos, quiero contarles a la gente que esto es gratuito para todos los chicos, esto es un aporte que hace la Secretaría de Aporte de la Nación, trae la gestión que realiza el Ministerio de Deportes, no tiene costos para los misioneros, para los impuestos de los misioneros, porque tampoco el Ministerio de Deportes eroga dinero por esto, es un programa nacional que nosotros lo traemos y ponemos a disposición, así que eso es sumamente importante. Y bueno, la felicidad de que nos acompañe y que nos siga acompañando, para mí es una persona que me ayuda mucho y que es un gran brazo que es finito, que cotidianamente pasa por aquí por la Subsecretaría Social, con Orlando a tomar un mate porque está en el centro, o por ahí nos va a visitar a nosotros que estamos en el centro de alto rendimiento, nos aparece ahí de la nada y se toma unos mates y conversamos, y de eso se trata cuando somos todos deportistas los que llevamos adelante el destino del deporte de misiones. Lo pensamos así, todos unidos, juntos, sin mirar otra cosa que es el desarrollo del deporte. Así que bueno, a los medios muchas gracias, gracias por volver. La vez pasada fue en el interior, bien bien en el interior de misiones este campus, hoy es en Oberá, mañana va a ser en Posadas, así que bueno, siguiendo el camino del desarrollo del básquet.